hola hola buenas buenos unis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un unboxing review de esta tablet pc de la marca chui el modelo uvos x un 2 en 1 de windows muy bien sátil lo vemos después de la presentación del producto bueno antes de empezar con el vídeo de hoy os invito a que deis una vuelta por el canal productos del día a día ya tenemos muchos vídeos subidos de productos tecnológicos y no tecnológicos suscribiros que es gratis no olvidar de darle a la campanita para que os puedan avisar de todos los vídeos que voy subiendo y le echéis un vistazo y ahora sí empezamos con el análisis del producto de hoy bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing además de la tablet nos viene con un con un teclado y con un con un lápiz óptico vamos a empezar con el unboxing de el lápiz óptico vemos aquí que vienen unas características en chino y inglés es el modelo h6 de color plata vemos aquí un dibujo vamos a abrirlo vemos que nos trae una tarjetita de guía rápida aquí nos trae un cable para cargar lo que es la batería micro usb por un lado y usb por el otro lado bueno ya lo tenemos aquí esto esto que nos trae aquí es para para sacar la mina y hacer el cambio lo tenemos que que poner así ni tirar para proceder al cambio de lo que es la mina nos trae también aquí una mina de recambio aquí como vemos trae la entrada micro usb para cargar la batería con este tapón aquí no sé si se apreciará trae un pequeño lee para cuando se está cargando y demás y tenemos el botón de para empezar a funcionar y tiene también un clip para si lo queremos colgar a ver que se ve muy ergonómico la verdad que no tiene no tiene mala pinta veremos cómo cómo funciona bueno empezamos con el unboxing del teclado que nos trae vemos que lo primero que vemos en un una pegatina del teclado en español ya que viene con teclado inglés aquí tenemos lo que es el teclado la verdad que tengo una tecla bastante grande y bien separado y tiene menos conectores para unirlo a lo que es la a lo que es la tablet tiene aquí unos perfiles porque esto no también nos puede cubrir lo que es la pantalla para protegerlo está construido en el plástico negro y por aquí trae como un recubrimiento una especie de tela al tecido pelada lo probaremos también a ver cómo cómo no funciona bueno empezamos ya con el unboxing de lo que es la la tablet vemos que viene en esta en esta caja la verdad una caja muy simple donde podemos ver la marca de chiwi en este en este lateral simplemente también vemos que es la marca de chiwi y en este en este lateral vemos lo que es la marca que viene con un intel procesado en inter aquí ya podemos ver algunas especificaciones como el modelo que trae una pantalla ips de 12 pulgadas con una resolución de 2160 x 1440 píxel viene con windows y viene con el procesador inter géminis la que tiene 4 mil 100 y que corre una frecuencia de 2,4 gigahercios vemos aquí también algunas especificaciones y vamos a sacarlo ya de la caja a ver cómo cómo viene lo primero que vemos es otra cajita vemos esta cajita que me imagino que será la base de alimentación vemos vemos aquí el cable de alimentación que nos trae con un cargador europeo dejamos aquí a un lado aquí en la caja ya no nos trae más nada vemos que nos trae un sobrecito los papeles de la garantía una guía rápida multilinguaje viene en español también ahora la veremos y aquí en este colchado vemos ya lo que es la lo que es la tablet bueno ya la tenemos aquí viene con este pie de apoyo al más estilo de los dos en uno de la surface de microsoft aquí ya nos está diciendo el modelo nos está diciendo también que que la pantalla que nos trae el procesador que viene que soporta el lápiz óptico y además el teclado magnético como hemos visto y es un convertible con una pantalla táctil y un windows 10 out está construida en un cuerpo de aluminio tanto la parte trasera como el soporte tiene un tamaño de 292,19 x 207,99 y tan solo 9 milímetros de ancho tiene un peso de 780 gramos vemos que por este lado lo que nos trae es la conexión para lo que es la corriente eléctrica también trae aquí una entrada micro HDMI por si lo queremos conectar a un proyector o a otro monitor externo tenemos que tener un micro HDMI especial como este que tengo yo aquí para poderlo y por el otro lado es un HDMI normal tiene un puerto un puerto USB 3.0 USB-A tiene un puerto USB-C aquí a ambos lados de del soporte vemos por aquí que trae un altavoz y aquí en el otro en el otro lateral también trae otro altavoz que cuando tenemos el soporte se queda aquí esta abertura para que salga lo que es el sonido por aquí en este lateral tenemos lo que es la entrada de jack de 3.5 para ponerle unos auriculares aquí ya en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y botón de encendido apagado el botón de subir y bajar volumen y aquí tenemos que esto es importante una ranura para tarjetas micro SD para aumentar nuestra memoria de almacenamiento la verdad que yo lo utilizo mucho y por aquí en la parte de abajo tenemos los soportes magnéticos para lo que es el teclado bueno ya hemos visto cómo viene esta tablet todos los puertos de conexión que trae voy a conectarla y vamos a ver cómo funciona bueno ya la tenemos conectada la he configurado lo primero que me llama la atención es su pantalla es una pantalla IPS de 12 pulgadas tiene una resolución de hasta 2K de 2160 x 1440 píxeles y con un brillo de 340 nits este brillo se me hace corto creo que si en el exterior le está dando el sol de lleno la visibilidad no creo que sea muy buena vemos que viene con unos marcos bastante amplios en que tiene un campo de visión bastante buenos por cualquier lado que miremos el soporte que nos trae podemos moverlo hasta 145 grados lo podemos poner en la posición que más que más cómodo que más cómodo estemos bueno si nos vamos al equipo nos vamos a propiedades vemos que vemos que viene con Windows 10 trae un chip Intercelerum N4-4100 vemos que viene con 64 bits esto viene acompañado de 8 gigas de memoria de memoria RAM del modo LDPDR4 si si vamos ahora aquí a vemos que viene con un almacenamiento de 255 gigas de ROM un almacenamiento SSD y como hemos dicho pues viene con la presencia de Windows 10 viene con conectividad Wi-Fi de doble banda y con Bluetooth 5.0 ahora vamos a poner un vídeo en YouTube para que veáis cómo se ve esta pantalla también podemos escuchar el sonido de los altavoces podemos subir y bajar el volumen vamos podemos navegar por internet vemos cómo se mueve por internet vemos cómo se mueve por internet el táctil cómo funciona vamos a poner cualquier vídeo viene con una batería de 5000 mAh tiene una autonomía de 6 horas y un tiempo de carga aproximadamente de 3 horas podemos ponerle lo que es el teclado el teclado que trae si vamos a hacer algún trabajo de ofimática y demás recomiendo que lo hagamos con el teclado cómo funciona lo que es el ratón la verdad que responde bien la verdad que responde bien otra cosa que no hemos tenido ningún tipo de problema por si queremos imprimir cualquier documento la ha reconocido la impresora sin ningún tipo de problema ya está imprimiendo la verdad que tanto la conectividad wifi como la conectividad bluetooth no hemos tenido ningún ningún tipo de problema ya tenemos aquí el documento también podemos utilizar el lápiz óptico podemos hacer algunos apuntes hacer algún dibujo remarcar alguna fotografía podemos dibujar algo ahora que estamos en cuaresma podemos dibujar un algo de semana santa vamos a dibujar un pretente nos sirve para tomar anotaciones podemos cambiar el color también podemos poner un trazo más fuerte más delgado el lápiz óptico funciona relativamente bien no es 100% preciso pero cumple su función trae unas cámaras la verdad que que muy justitas la tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles y una trasera de 5 megapíxeles la verdad que las cámaras son simplemente para hacer alguna videoconferencia o hacer alguna alguna foto o algún pequeño pequeño vídeo hemos hecho la foto si queremos hacer alguna videoconferencia la verdad que la cámara es un poco simplemente testimoniales aquí estamos en Zoom si queremos hacer alguna alguna videoconferencia otra cosa también que con el puerto TG podemos poner nuestro pendrive películas que tengamos películas que tengamos vamos a quitarla por el tema de copyright vamos a quitarla por el tema de copyright vamos a quitarla por el tema de copyright Para el tema de juego también lo podemos hacer, he conectado este mando al puerto OTG, vamos a jugar un poquito para que veáis como lo mueve, en que ya os digo que este no es una tablet para jugar a juego, lo mueve pero vemos que la calidad de los gráficos no es muy buena. Bueno ya con esto es suficiente, bueno ya hemos visto todo lo que podemos hacer con esta tablet, esta es una tablet con un procesador muy cortito, una tablet ideal para una tablet de Windows, ideal para ofimática, para navegar y para lo que es multimedia, no es una tablet que aconsejo ni siquiera para jugar, con juegos que necesiten muchos recursos la verdad que no lo va a mover, si tenemos que hacer alguna edición de vídeo o algún programa que necesite muchos recursos tampoco la aconsejo, simplemente la aconsejo para lo que es el trabajo ofimática, para el trabajo de multimedia y para navegar por la web. Esta tablet la compré en Amazon, su precio es de 499 euros, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace, es una tablet que la verdad que a mí me ha gustado, siempre dejando claro hasta donde podemos llegar con su procesador, tiene una buena batería con una autonomía de 4 o 5 horas, es una tablet táctil que podemos manejar con la mano y la verdad que es muy cómoda, muy versátil. Esto es lo que os puedo contar de la Chubio Boss X, si os ha gustado este vídeo dadle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores hay, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes, muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.